¡Levántate y Cárdenas! ¡Gracias! ¡Que no, hombre, pero si yo tengo un álbum con un montón de cromos y ahí viene el mono, viene el... ¡Que el mono y la mona producen monitos! ¡Es que no me dejas hablar! ¡Ay, los producen poditos y los besos pedacitos! ¡Uy, bueno, el que faltaba ahora también! ¡Esto no se puede aguantar! ¡Uno te coge por la banda izquierda y otro te coge Gibraltar! ¡No me trajo la cigüeña! Pues a mí sí, me trajo la cigüeña aquí Pero a mitad de camino me caí Y me di un golpe y me quedé así ¿Pero qué, qué pasa? ¿Que os gusta que esté así? ¿Eh? ¿Así de estropeado? ¡Ay, sufrí!